Música Que onda youtubers, los saluda su amigo Chai Drian Y en esta ocasión les enseñare a como cambiar nuestro fondo de bloqueo De pantalla de bloqueo Muy bien, nosotros lo podemos personalizar Osea una imagen que ya llegamos descargado Hay aplicaciones para eso O los que ya están preestablecidos Los que vienen con el teléfono Muy bien Lo primero que tenemos que hacer es irnos a configuraciones Aquí nos vamos a lo que es bloqueo y fondo Una vez hecho esto Le podemos Podemos escoger también la imagen del Navegador que en este caso es Bing Y vean lo que pasa No la cambia totalmente Pero no queremos eso Queremos personalizar nuestro teléfono Así que le ponemos imagen Cambiar imagen Y ya de aquí nos vamos a lo que es Estos son los que ya vienen con el teléfono Los preestablecidos Como les decía La verdad son en alta definición y se ven muy bien Pero yo quiero personalizar mi teléfono Con alguna imagen que me guste Entonces por ejemplo Yo tengo una Una carpeta Donde vienen las imágenes Y aquí es Solamente le tenemos que poner en la imagen Ahí nos saldrá una palomita Le daremos en aceptar Y listo Ya tenemos nuestro fondo de pantalla Muy bien Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Y recuerden que ya estoy haciendo vlog Para que me conozcan mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!